No me pasa nada, yo simplemente no quiero ser el amor. Y tengo que buscar trabajo, así que hablamos luego, ¿ok? ¿Y cuándo te vas a mudar conmigo? No sé, no te conozco muy bien, Antonio, y tengo que... Camila, cuando te lo propuse estaba súper contenta. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no, no me pasa nada, solo tengo que pensarlo un poco más, ¿ok? Chao. ¿Será que ya sabe quién soy? ¿Será que ya le habrían dicho que soy Andrés Palacios? Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Suer. ¡Suscríbete al canal! ¡Señor沒有! ¡Suscríbete al canal!